Y también Marina y Defensa están ya administrando con eficacia, con profesionalismo, varios aeropuertos del país. El aeropuerto de la Ciudad de México está a cargo de la Secretaría de Marina y ya no se escucha que haya robo de maletas o que esté mal el servicio, el funcionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México. Agreguemos que todos los cuarteles para la Guardia Nacional los hicieron los ingenieros militares, cuarteles en superficies de 10 mil metros cuadrados, un hectárea bardeadas, un hectárea bardeada con torres de vigilancia, con dormitorios para 120 elementos, mujeres, hombres, cocina, comedor, aulas, cancha deportiva, con un costo promedio de 30 millones de pesos, hechos en tres meses. Por eso hablo de 400. ¿Cómo íbamos a hacer esos cuarteles si no se contara con el apoyo de los ingenieros militares? Pero no sólo eso, algo extraordinario, construyeron los ingenieros militares dos mil setecientas cincuenta sucursales del Banco del Bienestar, dos mil setecientas cincuenta sucursales del Banco del Bienestar, que están distribuidas en todo el país. Es el banco con más sucursales en México. En segundo lugar, un banco comercial tiene como mil doscientas sucursales menos. Y este Banco del Bienestar es el que nos permite dispersar los recursos de los programas del bienestar de manera directa a adultos mayores, a jóvenes becarios, a personas con discapacidad, a campesinos, a todos a los que les llega un apoyo, sólo una tarjeta. No hay intermediarios porque hasta en las comunidades más apartadas hay hasta un banco. Y va la gente, estamos hablando de cerca de 30 millones de beneficiarios, y saca lo que por derecho les corresponde. Y está funcionando bastante bien. Estamos hablando de una dispersión este año de setecientos mil millones de pesos para beneficio de nuestro pueblo. Por eso, les agradezco mucho, de todo corazón, el apoyo a las Fuerzas Armadas. Les agradezco también que se haya cumplido la instrucción, la orden de respetar los derechos humanos. Y me satisface mucho el que podamos decir que en este gobierno no hubieron por parte del Estado mexicano desaparecidos, ni se torturó a nadie. No hubieron masacres. No se reprimió a nuestro pueblo. Y todo esto, como lo dijo nuestra Presidenta, porque ustedes vienen del pueblo. El marino, el soldado, es pueblo uniformado. El ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, como también lo dijo la Presidenta, se distingue de otros ejércitos, de otras Fuerzas Armadas, de otros países. En donde los generales, los almirantes, los altos oficiales, llegan a formar parte de la oligarquía de esos países. Y aquí no es así. No solo son los soldados y los marinos que pertenecen al pueblo. También los oficiales de mayor grado. repito, generales de división, almirantes, hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de soldados, de marinos, pueblo, y ninguno, nadie, enriquecido o formando parte de la oligarquía de nuestro país. Por eso, es distinto nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas. Y en eso se equivocan los que, cuando tomamos la decisión de apoyarnos en las Fuerzas Armadas, hablaron de que íbamos a militarizar al país. No conocen nuestra historia. Y no conocen la historia de nuestras Fuerzas Armadas, como aquí lo señaló, porque ella lo conoce muy bien, nuestra Presidenta, que el Ejército se funda para restablecer la legalidad y la democracia durante la época de Venustiano Carranza, que en efecto fue el único gobernador que no aceptó el golpe de Estado y que llamó al pueblo a restablecer la legalidad y a la creación del ejército de nuestro país. Estoy muy contento porque estamos llevando a cabo esta transición de manera armoniosa, pacífica. Esto también es inédito. Nunca se había visto. Estamos viviendo momentos interesantes, momentos estelares en la historia de nuestro país. Voy a entregar la banda presidencial a una mujer excepcional por primera vez en siglos y se está llevando a cabo esta transición de manera armoniosa, terza, ayudándonos mutuamente. También... 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 Gracias.